Se viene el casamiento más esperado por algunos, no tan aceptado por otros. El casamiento de Juan Manuel Urtubey con Isabel Macedo. La BC, la BC con Isabel. Y se me vino la duda, ¿qué se regala por lo general a una pareja en un casamiento? ¿Qué hay que llevar como invitado? Y de ahí me surgió otra duda, ¿qué les regalarían los salteños a esta pareja? Así que bueno, salían a la calle y esto es lo que encontré. Si ustedes estarían invitados, ¿qué les regalarían? Yo creo que hasta los invitados la tienen difícil. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué les regalaría a Urtubey si estaría invitado a su casamiento? Dejalo aquí. La verdad que me sorprendí con esa pregunta. Nada, mami me tendría que regalarían a mí. Es para ver qué les regalarían a ustedes si estarían invitados. La paga la maceo. Por también, ¿no? Yo creo que el barco no tiene, y el vero así como tengo yo acá no lo tiene. Les regalaría uno de estos. A mí, pobreza que tengo, la casa que tengo. No se va. Una carta que se vaya y no vuelva más. Deja de regalar. Yo la haría la de prensa. ¿Esta es la más proyectos que no ven? ¿Vos nada? Una bobita para robarnos tanto. No, 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 no. Tiene de todo. Nada. ¿Nada? Algo común, en casamiento. Puedo de vaso, puedo de comer. Es la primera persona que me dice así algo que se regala. ¿Quieres regalaría? Sí. Una nutrada, si él quiere hacerse nutrar conmigo. Y que no se olvide de nosotros también, que necesitamos trabajo. Y bueno, que sea feliz y que no se olvide de que también hay salteñas acá en Santa, que son ricas también. Para su patrimonio. Para su casa. Para su casa. Nada, no nos queremos, güey. Yo no nos quiero, pero no. ¿Tu amistad? Ay, mirá la panza que tengo. Estoy más gorda. Mirá la parte de gallo. Mirá la cana. Ay, estoy más vieja, más gorda. Pero mira, decime algo posible.